Ay, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta última sesión de la terapia llamada Frente al Espejo. Sí, es la última, la última sesión. Ya nos vamos. Es el momento de decir adiós, es el momento de despedir... No, mentira, no, no nos despedimos porque... No, no, hasta luego, porque es que uno no sabe qué va a pasar. No sabemos si nos vamos a ir porque... Venga, ¿verdad? Si le dieron más tiempo a la comisión, deberían darle más tiempo al programa, porque pues trabajo es trabajo también. Pero bueno, hoy es nuestro último programa, por lo tanto tendremos uno especial. Sí, algo que ustedes nos han pedido mucho, de verdad. Ay, no, que por favor hagan un experimento social. Bueno, vamos a hacer un experimento social donde van a participar varios colombianos que no tienen nada más para hacer, sino salir en televisión. No, no, mentiras, mentiras. Es gente interesada en la verdad, como usted y como yo. Ah, y ustedes también pueden participar ahí en el experimento usando nuestro hashtag, numeral, yo confieso. Pero, espere, espere, todavía no escriban, vamos a comenzar este experimento social, vamos con nuestros participantes. Nos fuimos. Y nos fuimos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Esto se llama yo nunca jamás en la vida. Sí, suena dramático, yo sé, pero es una frase que todos hemos dicho alguna vez. Y se pone más dramática cuando hablamos de cosas que hemos hecho, pero que no aceptamos. La idea es que, pues nada, ustedes tienen ahí una paletica, ¿cierto? Que tiene dos formas de responder a una pregunta o a unas preguntas que les voy a hacer. Las pueden mostrar en la camarita, por favor. Aquí dice yo lo he hecho, yo nunca lo he hecho. La idea es que yo les haga una afirmación y ustedes, hombre, si lo han hecho, pues ponen yo lo he hecho. Si no lo han hecho, pues ponen yo nunca lo he hecho. Voy a poner un ejemplo, ahí chiquitico. Yo nunca he hecho el ridículo borracho. No, yo quiero ser como Bruxelles en la vida. Ah, y el otro cambió de opinión. Massac cambió de opinión. Y Ángelo también nunca lo ha hecho. Muy bien por ustedes. Y Aida Carolina también, muy bien. Cuando sea grande, quiero ser como ustedes. Ahora, es posible que hayan mentido porque, pues también el juego se presta para decir mentiras, pero no. Aquí vamos a confiar. Nos fuimos. Yo nunca le he marcado borracho o borracha a un o a una ex. Muy bien, muy bien, Diego. Se ha mantenido ahí. No lo haga, no lo haga, no lo haga. No, está bien también Massac si lo ha hecho. Ángelo, ¿qué? ¿No ha llamado a nadie? No. No, es que no me gusta el alcohol, por eso no he hecho ni el ridículo ni he terminado llamando. Muy bien. Pero de pronto, despechado, ¿sí le ha llamado? Por supuesto. Yo nunca he dicho que ha muerto un familiar para no ir a un lugar al que no quiero ir. Yo nunca lo he dicho, la verdad. Yo lo he enfermado, pero muerto no. Vamos subiendo de nivel, pero antes quiero recordarles a todos nuestro hashtag. Numeral yo confieso, porque a partir de lo que ustedes vean aquí, pues vayamos pensando en esas cosas que como colombianos queremos decir, yo lo he hecho, yo no lo he hecho, así de sencillo. Por ejemplo, en numeral yo confieso que a mí me queda más fácil ver la paja en el ojo ajeno que en el propio. Pero bueno, ese soy yo, ese soy yo. Ustedes pueden escribir lo que quieran, sigan participando, numeral yo confieso. Pasamos al siguiente nivel, ¿preparados? Yo nunca he robado, ni siquiera un chicle en una tienda. Yo sí. Uy. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, ¿qué es? Yo nunca he sido infiel. Nunca, nunca, Carlos lo ha hecho. Mira, ¿quieres hablar de eso o dejamos eso ahí? No, pues hay cosas que no se niegan, pero ¿cómo uno no se enorgullece de eso? Bea, la frase para cerrar este programa. ¿Aida? Sí, pero cuando era uno muy jovencito, ¿no? Tenía demasiados admiradores, pues uno alcanzaba con lo que le cuidaba a todos. Julieta está ahí pensándolo muy bien. ¿Será que sí? ¿Esto qué es? No, es que si no me acuerdo, no pasó. Siguiente pregunta. Yo nunca he dejado que le echen la culpa a otro por algo que yo hice. Uy, yo sí lo he hecho. Cuando era pequeño. Don Alejandro, cuénteme. Bueno, pues en el colegio eso era muy común y uno para salvarse el regaño del profesor, porque del coordinador que ya lo tenía uno entre ojos, pues le tocaba a uno a veces pasar ahí de agache. Preparados. Yo nunca he visto Frente al Espejo. No, prácticamente no lo ve nadie. Yo vi esta semana videos capítulos. Ah, ¿por qué? Me gustó mucho el que habla sobre impunidad y justicia. Ya me parece importante que haya en estos espacios, ¿no? ¿Y Jan Marí? La temática referente y la actualidad que tiene el país en cuanto a conflicto armado y alguna u otra forma de relacionarlo con lo que actualmente yo veo en diferentes escuelas de la universidad, pues sí te da como un contexto y una perspectiva, digamos, más global, que quizás uno en las ciudades no llega a percibir. Frente al Espejo te permite a ti esa posibilidad de hacer un reconocimiento de algo que quizás no sea visible. Don Franklin. Me parece importante que han buscado voces en las regiones del país para que hablen sobre el tema de conflicto y reconciliación. Bueno. Y a los otros puedes invitarlos, ¿no? De todas maneras, ahí está todo eso en YouTube. Ustedes pueden ir a buscar. Frente al Espejo, call. Ahí sí, cuando salgan ustedes sí se van a ver, ¿no? Así sí van a buscarse a ver. Pero bueno, no importa. Ahí es un acercamiento. Siguiente pregunta. Yo nunca he visto los contenidos que la Comisión de la Verdad tiene en su canal de YouTube. Yo quisiera escuchar a Ángelo, ¿por qué no? ¿No le interesa? ¿O no? No, a mí me gusta de pronto analizar los datos más formales. Por ejemplo, en la página de transparencia, el presupuesto que se han gastado en justicia transicional, el presupuesto que supone para la nación mantener la JEP. Esos son los datos que me gusta buscar, una literatura más exacta. Aida. No, la verdad no me he detenido a revisar esta información, pero pues ahora que estamos hablando me parece bastante interesante y también me podría ayudar mucho en toda mi labor. Mariana, ¿lo has visto? Sí, de hecho sigo muy de cerca el trabajo de la Comisión de la Verdad. Soy fan, entonces ojalá así lo puedan ver un montón. Miriam, ¿lo has visto? ¿No lo has visto? No, no, no lo he visto. Soy fan de leer los informes, artículos, lo que le colocan los medios escritos. Bueno, igual ya llega el informe final, te vas a poder leer todo eso. Siguiente pregunta. Yo nunca he averiguado qué es eso de la justicia transicional. Lo de la Comisión de la Verdad y la Justicia Transicional son unos términos que apenas aprendo ahora. Estoy abierto al aprendizaje. Por favor, yo también. María Camila, cuéntame. Digamos que no he tenido la certeza de buscar estos términos y me parece importante que esto al final del día es historia. Para poder dar una opinión objetiva hay que estar informados. Bien, listo. Seguramente todos los que mostraron el yo nunca lo he hecho es porque no nos han visto. No han visto Frente al Espejo, no han visto las entrevistas con Pacho de Ruh. Pero no importa, aquí no estamos para juzgar, al contrario. Después del corte vamos a mostrarles todo lo que se han perdido. Ya regresamos. Aquí estamos de regreso para vivir esta última sesión de la terapia llamada Frente al Espejo. Los que nos siguen saben qué es lo que se viene. Los que no nos siguen o no nos han visto, ahí está el canal de YouTube, Frente al Espejo Call, para que vayan y se actualicen. Actualicen, ¿sí? Mientras tanto, yo paso a leerlos a ver cómo van con nuestro hashtag numeral, yo confieso que... A ver. Numeral, yo confieso que a veces creo que no somos el país más feliz del mundo. No lo somos, mi hijo. No lo somos. Numeral, yo confieso que creo que aunque lo neguemos, en realidad no era gol de Yepes. No, ni de Mina tampoco. Numeral, yo confieso que me cuesta aceptar que las víctimas de la violencia son de todos los bandos. Ah, bueno, ya estamos hablando de otras cosas que de verdad nos cuesta reconocer. Por ahí va la cosa. Bueno, listo. Muchachos, muchachas, vamos para la siguiente tanda. Preparados. Yo nunca he visto a un excombatiente hablar sobre su experiencia en la guerrilla. Bruxell, ¿no lo has visto nunca? ¿Por qué? Cuéntame. No, nunca me he puesto a investigar. Siempre he visto más bien la cara de las víctimas. Gracias, Bruxell. Alejandro, ¿nunca lo has visto? Al igual que la compañera, pues me he concentrado más en los testimonios de las víctimas y para mí pues ha sido desgarrado y no he ahondado y no he buscado como otros testimonios. En este caso, pues de excombatientes de las FARC o paramilitares o el ejército. Y ahí va mi siguiente pregunta. Yo nunca he visto a un militar reconocer las faltas del ejército en el conflicto armado. Gracias. Siguiente pregunta. Yo nunca he visto a un paramilitar, exparamilitar hablar de cómo funcionaban las autodefensas. Para los que dijeron que no han visto a exparamilitares, exguerrilleros, ciertos militares hablando, seguramente es porque no han visto frente al espejo. Por eso reitero la invitación. Permítanme entonces mostrarles una cosita. A todos los sobrevivientes de esta guerra y a las víctimas de este conflicto va todo nuestro respeto y la consideración, así como la solicitud de perdón por todo el dolor y el sufrimiento que causamos. A la familia de Gilberto Echeverry, a la señora Martínez Vélez, esposa del doctor Gilberto Echeverry, a sus hijas, a sus hijos, a sus nietas, a sus nietos, con todo respeto y de corazón. A ustedes solo puedo decirles, aceptar que cometimos un grave crimen. Que reconocemos que Guillermo, Gaviria y Gilberto Echeverry son dos mártires de la paz por causa, desafortunadamente, de nuestra atrocidad, de nuestras atrocidades. Desaparecimos mucha gente, cantidad de personas, porque cuando comenzamos a la gente se daba muerte en el pueblo, en las veredas, se daban ahí. Pero ya la fuerza pública nos dijo que no dejáramos los muertos tirados en la carretera, sino que los desapareciéramos, porque eso les subía los índices de homicidios a ellos y entonces les perjudicaba. Entonces, que desapareciéramos la gente y así comenzamos a desaparecer la gente. Y que el 99% de las personas que matamos o que desaparecimos, que un día todavía sus familias no vieron recuperar sus cuerpos o sus restos, eran personas inocentes. Eran personas que no tenían nada que ver con el conflicto, que no pertenecían a ningún grupo armado, sino que simplemente el delito fue de vivir en zonas de conflicto. Y por eso murieron. Y le decimos a ustedes como comunidad caldoneña que fuimos responsables por nuestro accionar en esas afectaciones que nos reclaman. Una de ellas, la más terrible, la de causar muertes. No nos orgullocemos. Lo que reclamaron es justo el daño que causamos a las escuelas, a las viviendas, a sitios sagrados. Segamos vidas, segamos sueños. Todo eso fue cierto, es cierto, y lo aceptamos y lo asumimos. Se presentaron desapariciones forzadas. Y el día de hoy, quiero manifestarle a ustedes de igual manera que he aceptado mi responsabilidad. Por las estadísticas que se manejaban en ese momento, cuando fui comandante del GAULA Militar Gazanare, siempre traté de mantenerme en el top 10, es decir, entre las 10 mejores unidades del ejército. Y esto generó muchos problemas al pueblo colombiano y, en particular, a las víctimas, que son las que hoy están sufriendo este dolor. ¿Por qué se les aparecían los documentos? Allá, pues, con el personal más antiguo que estaba, con los soldados, decían no, para que sea más difícil identificarlo. Permití que eso se realizara de esa manera. Yo tuve la fortuna de enfrentarme a jueces, magistrados, fiscales, pero tuve, no sabía cómo enfrentarme a mis hijos. Uno de ellos se dio cuenta de quién era su papá, que no estaba en un colegio, como le había dicho en un principio, sino que estaba en una cárcel, y que estaba en una cárcel por haber asesinado a mucha gente. Ese día entró mi hijo, no sabía qué decirle, y me dijo, papá, ¿a cuántos niños has asesinado? Le dije, no he asesinado a ningún niño, pero le hice daño a muchos, porque les quité mamá, papá, familiares. Y mi hijo me dice, le doy gracias a Dios, que no conocía al papá de antes, sino al papá de ahora. Quisiera escuchar qué es lo que se les pasa por la cabeza mientras veían estos videos. Miriam. Bueno, qué bueno que estén reconociendo los actos que hicieron, y a su vez, estamos estableciendo un primer puente de comunicación, que es lo principal para llegar a un consenso y un esclarecimiento de la verdad y todo lo que pasó a lo largo del conflicto. Si bien todavía me sigue quedando ese sinsabor de la semántica que usan mártires de paz, violaron, asesinaron, mataron, cometieron actos de genocidio, creo que hablar las cosas abiertamente como son es un primer paso para seguir avanzando, no minimizar los actos. Después de esto me queda también el sinsabor de, bueno, hay que responsabilizarse de los actos. Si cometieron estos delitos, estas atrocidades, pues no deberían estar premiados con gurules en el Congreso, sin haber pagado un solo día de cárcel. Gracias, muchas gracias. Mariana, y luego Ángelo. Después de ver el video, creo que es importante, muy, muy importante el reconocimiento de la responsabilidad. Me impresiona, por ejemplo, ver a militares reconociendo la responsabilidad. Pero entonces yo tengo la misma percepción de Miriam, pero con el Estado. Me molesta y me duele que en el territorio siga habiendo el conflicto armado y que sean los campesinos los que siguen poniendo los muertos. Entonces, si los pasamos de esa manera, yo creo que lo que planteaba este acuerdo de paz realmente era hacer eso, buscarnos otra forma de reconciliación, que no tienen que ir a la cárcel, pero tienen que dar la cara como lo hicieron y pararse en frente de sus familiares, de sus hijos y aceptar que en algún momento fueron unos asesinos. De esto para mí se trata como avanzar en la construcción de la paz. Da lo mismo escuchar a un excombatiente, a un exparamilitar y a un militar. Yo, en primer lugar, diría que uno sí necesita una justicia normal y no una justicia politizada, que es lo que representa a la JEP. Realmente, verdad, reparación y no repetición es, según mi criterio, solo un eslogan que oculta la impunidad. ¿Por qué necesitamos una justicia normal? Porque algunas víctimas no necesitaban ni verdad ni memoria. No necesitaban que les contaran lo que ellas sabían, porque habían visto a sus familiares desmembrados. Y hay una gran dificultad para reconocer, y ahí estoy muy de acuerdo con Miriam, para reconocer que la información que nos ha dado de verdad desde este proceso ha sido un tema casi que de negociación. Bueno, ellos negocian básicamente qué información dar y en qué momento. Yo diría, además, que no es lo mismo escuchar integrantes de diferentes bandos. Yo, como lo veo cuando escucho al mayor Gustavo Enrique Soto, que estaba en el video, comandante del GAULA, a mí lo que me da la impresión es que los colombianos sienten que la corrupción es de la institución. Pero se nos olvida que el hombre es corruptible. Gracias, Ángelo. Rubén. Yo me adhiero a lo que dijo la doctora Mariana, porque es que aquí no se trata de dos bandos. Se trata de un solo bando, el que está soportando esa carga de ese conflicto prolongado. Yo soy de Huila, soy de San Agustín Huila, a 10 horas de Bogotá, y esta población, como la del Caquetá del Putumayo, son las que llevan la peor parte. HH, en el video que acabamos de ver, decía que el delito del 99% de las víctimas era pertenecer o vivir en esas zonas. No era el delito, era la tragedia que tenían que soportar, por el olvido del Estado y por la estigmatización de las mismas instituciones. Entonces, sí se necesitaba un mecanismo alternativo como la justicia transicional para solucionar esos problemas. Si me permiten, voy a mandarles otro video y ustedes arrancarían entonces interviniendo después de este video. Gracias. Soy el coronel en retiro, Luis Fernando Borja Aristizábal. Fungía como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Sucres en los años 2007-2008. Quiero manifestarles a todas las familias de Toluviejo, a las 11 familias que han luchado por esta verdad, desde ese momento en que desaparecieron sus hijos y fueron asesinados vilmente por las tropas bajo mi mando. Mi responsabilidad absoluta por la muerte de sus hijos, por la muerte de sus esposos, por la muerte de sus hermanos, por la muerte de sus amigos, de Toluviejo. Estos 11 jóvenes eran absolutamente trabajadores, no eran ningunos guerrilleros, no eran ningunos bandidos, no eran ningunos delincuentes. Por el contrario, sus hijos, sus esposos, sus hermanos, eran hombres de bien, trabajadores, que luchaban por salir adelante en una Colombia que no ofrece oportunidades. Pedimos perdón por el asesinato del promotor de salud de la comunidad Jiu en Barranco, Colorado, Guaviare, en agosto del 2002. Hecho que tuvo relación con el asesinato del docente Saúl Enrique Niño, lo que propició en ambos casos el desplazamiento forzado desde este resguardo y durante dos años. Los responsables de estos luctuosos hechos fueron miembros del Frente 44, integrante del antiguo bloque oriental de la Sotrol de Faripé. Reconocer estos terribles hechos que nunca debieron suceder, ver el dolor, la angustia, sentir la decisión que las comunidades tuvieron que tomar de abandonarlo todo frente a estos crímenes, es nuestro deber como reconocimiento. Yo estaba recordando ahora, pues, uno era tan, se insensibilizó tanto, pues, que hubo una ocasión que yo maté dos personas mientras comía. En medio de la comida, pues, yo maté a esas dos personas sin siquiera conmoverme. Entonces, son cosas que uno destroza hoy en día el corazón. Bueno, estos son testimonios que, bueno, realmente por mucho tiempo nunca pensamos escuchar, por lo menos yo no pensé estar vivo para ver algo así. Pero entonces, comienzo con Alejandro preguntándole, Alejo, ¿usted cree que es importante para Colombia escuchar a estas personas decir eso? Bueno, yo creo que sí, o sea, indudablemente, indudablemente para un proceso de paz y un proceso histórico de transición hacia una sociedad mucho más, digamos, transparente frente a lo que le ha pasado, pues, es indudable que se necesitaba, obviamente, la confesión, saber la verdad, ofrecer perdón y que las víctimas lo escuchen, que ellos lo digan, que ellos reconozcan. O sea, yo creo que eso es indudable, porque sin ese reconocimiento, sin esa verdad, o sea, no hay una superación completa del conflicto. Ok. Ver estos videos, pues, me llamó muchísimo la atención porque yo he tenido la fortuna de trabajar con mujeres que también han sido excombatientes, que es donde uno ve la parte humana, ¿no? Ve ese dolor en su corazón, ese dolor en su vida, esas ganas de poder dejar el pasado y volver a empezar, que es algo muy difícil. Muchas mujeres que no tuvieron esa oportunidad de decir, no, yo paro acá. Ya cuando pasa todo el proceso y se les da la oportunidad de entrar a la sociedad, tristemente también se ve como una sociedad que muchas veces la sigue estigmatizando permanentemente. Franklin, ¿usted cree que esto que estamos viendo sirve de algo? Pues claro que sí sirve. Debe haber más discusiones de estas sobre qué es lo que nos ha puesto en un estado tan de una amnesia y de una anestesia frente a lo violento. Gracias, Frankie. Voy con Diego. Le quería preguntar a Diego si estos reconocimientos sirven para algo. Me gustaría hablar un poquito de esa idea también de que a veces dejamos la funcionalidad, la importancia del gesto también, de la palabra, de la verbalización. Entiendo que podemos hacer una lectura que se siente distante, que se siente seco, que no se siente tan auténtico, tan honesto, pero está verbalizándolo de una manera que alguien lo está escuchando. Y pienso que esa idea de que la víctima o el familiar de la víctima esté escuchando directamente, que se lo estén reconociendo, es extremadamente poderosa para ese proceso de sanación. Yo sé que estamos hablando de sociedad, sé que estamos hablando de comunidad, de país, pero creo que empezando a deshilachar un poco los individuos empezamos también a curar un poco todo lo que somos como sociedad. Me parece que es un gesto supremamente valioso. No debe ser el único y no puede quedarse ahí, pero tiene que verse como esa mecha que se enciende para que empiece como a curar, a purgar de alguna manera ese dolor gigantesco, inmenso que nosotros tenemos y que cargamos a diario en este país. Gracias, muchas gracias. Ángelo, la pregunta si estos reconocimientos sirven para algo. Yo creo que funcionan en parte. Muchas personas que vivieron la guerra dirían que no necesariamente es tan importante este reconocimiento después de tanto tiempo, pero ¿qué sucedía en el momento en el que las víctimas gritaban de dolor? Ese es el tipo de cosas que me parecen que no cubren estos reconocimientos y que en definitiva ayudan a romantizar la paz. Y en este tiempo que hagan reconocimientos, pues me parece que, como tú lo preguntabas, Santiago, es algo que puede servir en cierta medida. Pero ¿qué pasa realmente con la experiencia dolorosa de la guerra y la experiencia dolorosa de la impunidad en esta romantización de la paz? Gracias, gracias, Ángelo. Juliet, lento la mano, ¿cierto? Como lo decía Ángelo hace unos minutos, puede que para él no sea suficiente el reconocimiento, ¿correcto? Pero hay muchas familias, muchas personas en este momento que esa justicia o que ese reconocimiento, que ese admitir, pese a que sea algo que es obvio, significa muchísimo para ellos. Saber en qué condiciones murieron sus familiares o qué fue lo que pasó con ellos al final de la historia tiene un valor significativo demasiado grande. Creo que nos estamos tocando un aspecto fundamental, que fue el que mencionó ahí hace unos minutos, y es que tanto las víctimas del conflicto armado como los victimarios han tenido nuevas oportunidades. Y eso es algo que me parece muy importante y algo que tenemos que valorar. Las víctimas que hemos dejado de percibir, los secuestros, las violaciones, los abusos y las nuevas oportunidades que tienen estas personas en la sociedad, me parece que también es algo valioso y algo que tenemos que destacar. Quisiera mostrarles lo que le pasa a un grupo de colombianos con estos testimonios. Un grupo de colombianos que son pieza clave para armar este rompecabezas llamado conflicto armado colombiano. Pero esto será después del corte. Ya regresamos. Hemos llegado ya a nuestro último segmento de nuestra última sesión de Frente al Espejo, donde haremos el último experimento social para dejarles la última reflexión sobre el valor de apostarle a la verdad. Oiga, y aprovechen, aprovechen porque esto no pasa todos los días ni en todas partes. Es más, me atrevería a decir que es la primera vez que en Colombia tenemos la posibilidad de escuchar a los responsables, asumir públicamente el papel que jugaron en el conflicto armado. Entonces, aprovechen. ¿Y cómo? Pues sencillo. Es que es tan fácil. Es ir al canal de YouTube de Frente al Espejo, ahí están todos los testimonios que vimos aquí. O vayan al canal de la Comisión de la Verdad, ahí también hay un montón de cosas, para que después no digan, no, es que ustedes no pasan información, que ustedes están haciendo todo eso a espaldas de la gente, que ustedes, para que no digan todo eso. Y como ya, ya escuchamos a excombatientes hablar de secuestro, ya escuchamos a militares hablar de ejecuciones extrajudiciales, ya escuchamos a paramilitares hablar de desaparecidos, pues yo siento que entonces la conversación en redes seguramente ya cambió de tono. Entonces paso a leerlos. A ver, numeral, yo confieso que nos hacemos los de la vista gorda con los temas más difíciles. Sí, eso es verdad. Numeral, yo confieso que nunca me imaginé que lo que pasó aquí fuera tan grave. A ver, María. Numeral, yo confieso que nos gusta decir que tenemos el mejor himno, pero nos da pereza escucharlo completo. ¡Ay, sí! Eso sí es verdad. Es más, aquí rápidamente vamos a hacer una encuesta. Sí. A ver con nuestros participantes. Yo nunca he escuchado el himno nacional completo. Ah, no, pero mire que si hay gente que lo ha hecho, Bruxelles lo ha hecho, Massac lo ha hecho, Alejandro Sánchez lo ha hecho, Ángelo lo ha hecho. Pero se dan cuenta cuando, no sé, cuando alguien como que confiesa algo, cuando alguien reconoce algo, como que uno dice, pues como que uno también se anima a reconocerlo, cuando uno ve que eso está pasando. Entonces, como que es contagioso, sí. Es como cuando, no sé, como cuando se empieza a formar una cadena de verdad. Una cadena de verdades que uno no sabe para dónde va, no sabe dónde va a llegar. Pero esa cadena, esa cadena tiene un eslabón clave, que es el que les quiero mostrar. Todo este proceso con la JEP ha sido una oportunidad para escuchar, para dialogar, para conocer más a fondo acerca de todo lo sucedido con los falsos positivos y la muerte de muchas víctimas, pero en especial la muerte de mis dos hermanos. Habían muchas dudas en mí que quería saber y que quería preguntar. Y realmente el día del encuentro con los militares tuve la oportunidad de conocer muchas cosas a fondo. Es difícil y muchas personas no entenderán, o muchos dirán, yo no puedo estar frente de la persona que asesinó a mis hermanos o que dio la orden para asesinar a mis hermanos. Viví varios años con guardado, tristeza, por si lo podemos llamar, odio, resentimiento hacia aquellas personas, como con una sed de venganza y decir, venga, ¿por qué no les sucedía a ellos los mismos o a las familias de ellos? Pero todo este reconocimiento que hemos tenido, donde hemos tenido la oportunidad de hablar y dialogar, me ha enseñado muchas cosas, como la resiliencia, que es la capacidad y el poder del ser humano de superar cosas traumáticas y de cambiarlas de otra manera y seguir adelante. Yo he sido víctima de varios hechos, inicialmente el desplazamiento, posteriormente dos secuestros y también el desplazamiento de toda mi familia. Y yo empiezo a sentir que físicamente yo empezaba a sentirme mal, o sea, empecé a tener, me dolían mucho las rodillas, empecé a tener alteraciones del sueño, digamos, con cierto grado de irritabilidad. Tenía cosas como, por ejemplo, muy particulares que cuando yo veía en las noticias que asesinaban a un guerrillero, que le daban de baja en un combate, pues yo me alegraba, yo celebraba. Y cierta vez en una conversación que estuve con una amiga muy dedicada a la parte espiritual, digamos, me dio como una lectura de lo que me estaba pasando. Después de un largo proceso, porque eso no fue de un día para otro, me fue llenando ya de la capacidad de poder visibilizar las acciones victimizantes que me habían ocurrido, pero ya con unas emociones distintas. Yo ya tenía la capacidad de poder encontrarme con uno de los victimarios o con uno de los que me tuvo retenido en el secuestro, de los que me amenazó, y poder mirarlo a los ojos y poderle decir, aunque no olvido el hecho, sí tengo la capacidad de perdonarle. Entonces, cuando inicia el proceso de paz y yo veo que hay la posibilidad de generar espacios de encuentro en los territorios, yo me dije, la gente de Nariño merece que viva lo que yo viví y que perdone esas situaciones, perdonemos a los victimarios para que puedan vivir lo que resta de vida o puedan vivir tranquilos. Yo fui víctima del conflicto armado. Fui víctima porque me quitaron mis hijos. En el 90 enterré uno y me desaparecieron otro. En el 2000 me mataron el último hijo que tenía, los tres hombres. En el mismo 90 también me desaparecieron también un sobrino, el 25 de diciembre. Comencé a darme cuenta de que no solamente yo era víctima, sino que había muchas con dolor igual que un niño. Enseñor nos invitaron a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Llegamos a esa cárcel, pero con ese odio, ese rencor, ojalá que encontremos verdades porque íbamos con los votos de nuestros hijos. Comenzaron a invitarnos cada ocho días y no había tiempo de moler víctimas y los victimarios. Entonces nos escuchábamos uno al otro. Nos tocaba hasta llorar juntos porque ellos nos veían otros llorando y ellos también lloraban hasta con nosotros. Y comenzamos a escuchar también las historias de ellos. Creo que eso fue lo que comenzó a cambiar nuestro corazón. Entonces comenzamos a darnos cuenta de que esos animales que decíamos, esos atarvanes, que os sirvían tantas, eran unos seres humanos iguales que nosotras. Que habían pasado por el dolor igual que nosotros, cosas peores habían sucedido también. Ya fuimos cogiendo lo que como cariño y amor a ellos, a los animales que decíamos y a los atarvanes. Ya nos daba dolor venir y dejarlos. Yo le pedí al Espíritu Santo que me iluminara como a ver porque yo sentía ya con mucho cariño, mucho amor por ellos. Entonces en ese momento fue que yo decidí adoptar mis tres hijos. Entonces yo le dije a Julio César, que por qué me enseñase el árbol, le dije a usted, es Henry mi hijo. A Jimmy le dije a usted, es Rodrigo. Y a Óscar, le dije a usted, es Óscar mi hijo, el último que me mataron. Le dije, el día que usted salga en libertad, ese día ya se da cuenta que encontré a mi hijo. Y creo que fue que Dios me escuchó. O lo pedí con tanta fe, y él también tenía mucha fe, que como al mes y medio salió en libertad. Y me llamó, me dijo, vieja, me dieron libertad. Le dije, hasta hoy buscaré a mi hijo, seguiré buscando el de mis compañeras. Yo creo que eso fue una sanidad completa para mí. Porque uno con tanto, hay tanto rencor. Uno vive en la casa que no le pueden ni hablar. Entonces eso no cambia con todo eso. Para mí fue la satisfacción más grande que hay. Bueno, estos testimonios son una pequeña muestra de los procesos que se han producido en las víctimas a través del trabajo de la Comisión de la Verdad. Ya viendo estos testimonios, le pregunto a Mariana. Primero, pues obviamente su sensación después de ver sus testimonios. Y segundo, si cree que es importante para el país escuchar a las víctimas. Mariana. Bueno, yo creo que para el país es sumamente importante escuchar a las víctimas, pero hacerles una escucha real, Santiago. Lo que sucede es que también, como lo mencionaban ahorita, de que no hay que romantizar el proceso de paz, también se ha usado a las víctimas como una forma de discurso para usarlo como excusa para no avanzar en el camino de la paz también. Yo le quiero contar a Angelo y a Miriam, por ejemplo, que yo hice mi consultorio jurídico con el Consejo Noruego con víctimas del conflicto armado. Y trabajé con la Ruta Pacífica de Mujeres haciendo un inventario de más o menos el testimonio de mil mujeres víctimas. Y la cosa que a mí me sorprendió, Angelo, es que hay algo que se repite mucho. Y eso era antes de que, por ejemplo, se celebraran el acuerdo de paz. Y es que las mujeres decían algo y es que ellas estaban dispuestas a apostar mucho para que ninguna otra mujer viva lo que yo tuve que vivir. Santiago, y respondiendo a la pregunta, escuchar a las víctimas y ponerlas en el centro del acuerdo nos lleva a estas conclusiones, que a veces desde lo lejano, desde lo no vivido decimos como, bueno, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo no sé qué? Las víctimas siempre piden, por ejemplo, de los mal llamados, falsos, positivos, que son ejecuciones extrajudiciales, siempre piden que digan que sus hijos no eran criminales. Y necesitan esta declaración para también reparar la memoria de sus hijos. Entonces, yo estoy de acuerdo con ustedes en que la verdad no tiene que ser a medias y que el perdón no significa olvido. Porque o si no vamos a caer en el mismo círculo vicioso y no vamos a poder avanzar. Yo celebro que, por ejemplo, podamos sentarnos hoy a hablar acá con pensamientos distintos. Y yo creo que eso es lo que le ha faltado a este país, poder hablar en la diferencia. No tenemos que pensar todos iguales, pero podemos ponernos de acuerdo en unos mínimos. Y esos mínimos seguro nos pueden llevar a construir algo distinto a eso que se nos ha impuesto. Gracias, gracias, Mariana. Mazak, le pregunto, ¿cuál es su sensación después de ver los testimonios tanto de las víctimas como de los victimarios? A mí, francamente, me resulta preocupante. Me resulta preocupante porque encuentro un discurso donde hay víctimas que se están revictimizando a sí mismas. Hay víctimas que están acusándose de estar llenas de odio cuando lo que están viviendo es un proceso doloso por algo a alguien que les importaba. Tienen la relevancia que es innegable frente a lo que algunas de las víctimas comentan, de que, claro, es un desahogo y eso también es para los victimarios. Y yo creo que esa misericordia está bien, pero pienso que no debieron haber quedado como el único recurso legal. Gracias, Mazak. Alejandro, quería preguntarte si, después, Bruchel, si estás de acuerdo con lo que plantea Mazak también. No, no estoy muy de acuerdo. O sea, lo que creo es que, digamos, las víctimas no son como, digamos, las víctimas no se están revictimizando y son como que están yendo ahí como detrás de lo que está pasando con el proceso de paz y como relegadas y asumiendo lo que les toca y lo que les dejaron y lo que los victimarios dicen. No todo es un engranaje, digamos, malévolo del sistema. O sea, también hay una necesidad intrínseca del ser humano en superar estas situaciones. Es como una relación de pareja, lo veo yo también. O sea, cuando hay una relación de pareja, hay un conflicto tenaz, pues, ¿qué hace? Pues, primero, diagnosticar qué pasa. Bueno, porque estamos agarrados de los pelos. Porque usted piensa esto, yo también, listo. Vamos a ver cuál es la solución. Pues, entonces, tenemos que buscar un acuerdo, hablarlo, tal, tal, tal. Si yo me equivoqué, tengo que decirlo, ¿cierto? Y, finalmente, pues, que no vuelva a repetir. Así ha sido el acuerdo. Gracias. Bruchel, que te había dado la palabra. Mi mamá vivía en la Orihueca, corregimiento de Orihueca, zona bananera, en la costa caribe. Y ella me contaba que los paramilitares llegaban en la madrugada, en las noches, a tumbar las puertas de las casas, a matar a personas inocentes. Mi tío fue víctima del conflicto. También lo asesinaron los paramilitares en 1994, cuando estaba en el auge Jorge 40. Y, realmente, nosotros no hemos recibido ninguna reparación. No hemos recibido, pues, la verdad, de por qué ocurrió ese hecho, por qué lo mataron si él era una persona inocente. Entonces, es difícil llevar ese perdón sin saber por qué. O sea, sin tener una respuesta, una razón, es demasiado triste. Y yo siento que sí es valioso e importante que las víctimas reciban una reparación y que puedan hablar de eso abiertamente. Y que sí puedan, o sea, no estoy de acuerdo realmente con lo que dijo Masat, de que las víctimas se re-victimizan. Sino que sí necesitamos, o sea, necesitamos, es una necesidad saber qué pasó y recibir ese perdón por parte de las personas que cometieron ese hecho tan atroz. Mil gracias, Bruchel, por compartir eso con nosotros. Le pregunto a Miriam cuál es su sensación después de ver esos testimonios de las víctimas y de los victimarios. El gobierno de Juan Manuel Santos negoció cinco décadas de conflicto en tan solo cuatro años. Obviamente iban a haber errores estructurales y de forma, pero aún así se está dando una implementación, y ojo a esto, la implementación es responsabilidad de todos. Pero aún así yo sí resalto que tanto víctimas como victimarios salgan en estos espacios y hablen y muestren ese sentir, principalmente porque aquellos que no hemos sido víctimas directas del conflicto podemos generar lazos de empatía, de sensibilidad, pero también hacemos ese reclamo de una verdadera justicia y que la cúpula de la FARC pague, ya sea con cárcel o demás tipos de penas, las acciones que hicieron por más de 50 años. Muchas gracias, y muchas gracias por compartirnos tu opinión, por supuesto que es muy valiosa como la de todos. ¡Ruber! En el asunto penal, en la jurisdicción ordinaria, también se le da papel protagónico a las víctimas. Y en el caso del asunto penal, quien comete el delito, si acepta cargos, si cuenta la verdad, tiene unos beneficios. Los acuerdos de paz imperfectos, con todas las críticas válidas, pues han mejorado el país, y más en las regiones donde fueron afectadas. Es importante resaltar que todas las víctimas están de acuerdo con ese acuerdo imperfecto, entre comillas. No lo critican y han perdonado. Entonces, yo considero que sí ha sido válido y resalto mucho la participación de las víctimas en estos acuerdos. Muchas gracias. Gracias, Ruber. Ángelo y Mariana, por favor. Yo creo que las víctimas deben estar en el centro. Pero en el centro, quienes viven el dolor también son las que no perdonan. Entonces, me parece que a veces también estigmatizamos el hecho de no perdonar. Y este proceso también debe incluir a esas personas. Vamos a decir, como dijo Alejandro, que probablemente son personas resentidas que no quieren avanzar en ciertos procesos. Yo no veo nada de objetividad en el proceso. Gracias, gracias, Ángelo. Bueno, vale la pena aclarar para que vaya en YouTube, porque hay 12.000 testimonios de víctimas y hay de todo. Seguramente habrá víctimas que aún no logran el perdón, porque lo que busca esta comisión más allá del perdón es la verdad. Mariana. Yo sí quiero hacerle una invitación a todos y todas los que nos están escuchando. Podemos tener críticas. Claro. De hecho, eso es lo que convierte esta sociedad en una sociedad interesante, pero hay algo con lo que uno no puede permitirse jugar y es con la vida de los demás. Esta paz a la que tantos y tantas le hemos apostado tanto tiene que defenderse, cuidarse y mejorarse. Y ojalá, por ejemplo, la podamos nutrir de cosas. Yo, por ejemplo, Miriam, no creo que la cárcel sea la única opción. Todos lo volvemos punitivos, pero no pensamos en esta reconstrucción social de fondo. Me parece importante, por ejemplo, escuchar a las víctimas que dice Ángelo, creo Ángelo, que en eso hay un punto en común y en que todas las víctimas sí quieren saber la verdad. Y que la ley y la jurisdicción del país tiene que garantizar una reparación integral para las víctimas. Entonces, trabajemos en eso y trabajemos con todas las víctimas y con todo el universo de víctimas, pero sin atacar el acuerdo de paz. Porque es que el ataque al acuerdo de paz nos va a hacer regresar en el tiempo años y yo creo que nadie que haya vivido el horror del conflicto quiere regresar al conflicto. Para mí, defender la paz tiene que ser una tarea de todos y todas, como lo decía Miriam. No tiene ni siquiera color político. O sea, debe ser una cuestión de humanidad y de garantía de derechos humanos. Ni siquiera se debería poner en tela de juicio. Con Carlos, que no lo hemos escuchado. Muy pensativo. Bueno, digamos que cuando uno estudia la historia de la Comuna 13 y de la Comuna 14, donde yo trabajo en la ciudad de Cali, desde hace 70 años, la gran población, el 90%, son personas desplazadas de la zona costera. Siempre en la consulta se llegan a estos temas tan delicados que es como uno logra ver y percibir todo ese impacto que ha tenido el conflicto en el individuo. Yo creo que el estar aquí aprendiendo me amplía aún más el panorama de la situación. Realmente creo que es mucho lo que se ha aprendido y muchas gracias, Santiago. Creo que empezaré a ver tu programa y creo que tendrá un seguidor más. Muchas gracias. Hombre, muchas gracias. Alístenla, paletica, por favor, porque vamos con dos preguntitas. Ya casi ya estamos terminando. Entonces, la primera preguntita es... Yo nunca había pensado en todas las partes que debía escuchar para entender el conflicto. Bien. Muy bien. Y la segunda pregunta es... Nunca pensé lo que me costaría escuchar a todas las partes del conflicto. Quisiera preguntarle a Jean-Marie allá en Bello si después de haber visto todos estos testimonios, digamos que este experimento le cambió algo, es decir, le generó alguna opinión nueva, alguna sensación, emoción. Santiago, pues claramente cuando uno comienza a escuchar diferentes testimonios de gente que ha vivido el conflicto armado, que ha estado en el conflicto armado y que siempre las perspectivas que han tenido han sido diferentes, es bastante complejo pero también conmovedor. Porque si uno se preguntó lo mismo si uno llegó a vivir algo así, quizás lo más cercano que yo viví fue cuando las FARC estuvo en la casa de mi madre durante unos días secuestrándola y todo, pero nunca fue más allá grave, nunca hubo la desaparición de un familiar, nunca se dio ese tema que quizás muchas familias acá en el país han pasado y ni siquiera se ha tenido en cuenta en ocasiones que han pensado. que digamos en la ciudad tú estás viendo no sé, un partido de cualquier equipo, yo soy hincha de millonarios y sí, hay países de hinchas de millonarios claramente y hay muchos. Y cuando uno ve si uno está casual mirando un partido pero en otra parte del país está alguien metido debajo de la cama porque pueden acabar con su vida, quizás uno entra en razón y se da cuenta que es un proceso largo, es un proceso complejo, pero que lo más importante es que se inició, lo más importante es que se está buscando una reparación, que aunque sea tú sepas la verdad y que sepas que lo que pasó no fue lo que te vendieron por decirlo así. Muchas gracias, Santiago. No, ya, María, muchas gracias. Franklin, después de ver todo esto, hombre, ¿qué le diría usted a esos colombianos que están bien desconectados de todas estas historias? Que hay que conectarse, que hay que, hay que, tenemos que, insisto mucho con hablar más, con leer más, con educarnos, creo que con, no sé si educarnos mejor en ese orden, en ese orden de lo, de lo que hemos sido, de lo que somos, y discúsenme de ser tanta gente, pero creo que nosotros no vamos a ser los que vamos, los que veremos la luz al final del túnel, de pronto nuestros nietos, pero sí, pero tenemos que partir de nosotros para que nuestros nietos sean los que disfruten, ¿verdad? Pero creo que esta generación no nos tocó, pero somos los que ponemos las bases para que otros la disfruten. Llegamos ya al final de nuestro experimento, primero que todo, pues yo les confieso que aprendí muchísimo, muchísimo de cada uno de ustedes, gracias por participar, gracias por recibir nuestros testimonios, gracias por sus reflexiones, y ya, es la última pregunta, se los juro, es la última, alisten su paletica, si dentro de 15 días, mañana, alguien les pregunta, oiga, ¿usted se ha visto frente al espejo? Muy bien, no, somos un éxito, somos un éxito, muchachos, de verdad, quedó muy tranquilo, y espero que ustedes también en sus casas queden muy tranquilos, sobre todo preparados para lo que se viene, caminando, caminando junto a las víctimas, y ser capaces de mirar de frente la verdad. Recuerden que todo lo que vieron aquí, en estas tres temporadas, todo queda ahí montado, en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, todo queda ahí para que nos ayuden háganos famosos, compartan esto con todo el mundo, necesitamos que más gente se entende de estas historias. Muchísimas gracias por estar aquí, en esta terapia, pero sobre todo, gracias por estar dispuestos a sanar este país de impar. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. 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 Chao.